Bueno mi gente, si ya, confirmado a lo grande 27 de noviembre de Ciguales Company en La Cobacha para la gente de la MUC, para la gente con clase, para todos los que conocen la farándula fina nosotros estamos ahí haciendo una fecha bien a lo grande, con clase, todo en abundancia conocen donde está La Cobacha, así que calabacha, calabacha, todo el mundo para su cacha en Ciguales Company en Movimiento, presentándote una de las fechas más importantes de la gira en Estados Unidos, aquí en La Cobacha, 27 de noviembre, vamos a hacerle a lo grande, acuérdate a lo grande en La Cobacha